¿Cómo están? Muy buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestra capacitación de día lunes. Y bueno, ya se pudieron dar cuenta, hoy vamos a conocer un poco más en profundidad nuestros maravillosos productos y comenzamos con la planta de manufactura que muchos de los que estamos en esta sala ya hemos tenido la oportunidad de estar ahí, recorriéndola por dentro, empapándonos de esta planta de manufactura que yo nunca me dejo de sorprender de la tecnología que tiene, la inversión constante que OmniLife hace en ella. Y bueno, cuando ustedes logren esta meta que OmniLife coloca, cumplir cierta cantidad de ventas, ciertos puntos, van a poder viajar a México a conocer la planta de manufactura, hacer el recorrido por dentro y se van a dar cuenta de todo lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, vamos a comenzar entonces hoy con la capacitación de producto y quiero comentarles a todos los que están aquí en sala que antes de hablar de los productos, sus características, lo que yo siempre les voy a pedir, sobre todo a los nuevos que están entrando en este mundo del suplemento, este universo de cosas muy innovadores para muchos, es que siempre deben usar el sentido común a la hora de recomendar los productos. siempre usan el sentido común. O sea, para comenzar, decirles que somos 7 millones de personas que lo vendemos en el mundo, que estamos en los países más importantes del mundo, toda la comunidad europea, en Estados Unidos, Centroamérica, Sudamérica, en regla en cada uno de esos países nos da un tremendo respaldo. Y eso, sobre todo para las preguntas que son bien frecuentes, relacionadas con quién lo puede tomar, las cantidades. Entonces, hay algo que les quiero compartir. Nunca alguien va a sufrir una intoxicación con los productos, una hipervitaminosis o exceso de vitaminas, que también hay muchas personas que hablan de esto sin tener un respaldo, simplemente lo escucharon de alguien y de pronto decir hipervitaminosis suena como que sabe harto la persona, pero es imposible, lo decía la otra vez una nutricionista que trabaja con nosotros, nos decía que es imposible que la gente tenga esa hipervitaminosis, gracias a que el producto se desaloja súper rápido porque va envuelto en agua, encapsulado en agua. Bien, pero bueno, vamos a ir rápidamente con algunos temas importantes. Por ejemplo, puntos importantes relacionados con los productos. ¿Quién puede tomar los productos de Omelight? Es una pregunta muy frecuente. Todo el mundo. Bien, no importa de qué país, de la edad, el sexo, todo el mundo puede tomar todos los productos que quiera tomar. Bien, importante. Otra cosa, a la hora de hablar relacionado con las cantidades que vamos a tomar, es importante hablar más enfocado como alimento, sino una porción, ya no una dosis, porque no es un remedio, no es un fármaco. La dosis normalmente se le, se le, se habla de dosis cuando es una, no sé, una pastilla, una inyección. No es así, ya entonces hablemos de porciones. Bien, por otro lado, ¿tienen contraindicaciones? ¿Están contraindicados para alguien? Ninguna persona, porque los seres vivos, ojo, seres humanos y los animales, pueden y deben consumir vitaminas y minerales en los alimentos. Como los alimentos hoy no tienen ese valor nutricional que tenían hace 20, 30 años atrás, se necesita la suplementación. Bien, hay un video que Omelight hizo en donde habla justamente de cómo hoy, para satisfacer las necesidades nutricionales de toda la población mundial, se ha tenido que trabajar en la elaboración de alimentos mucho más rápido de lo que eran antes. ¿Han escuchado un poco lo que tarda un pollo entre que nace y está en tu plato servido? Son tiempos récord, igual que la carne, igual que las verduras, igual que todo se hace muy rápido. Entonces, eso hace que los alimentos sean de muy baja valor nutricional. Y es ahí en donde los suplementos son prácticamente necesarios en todas las personas. Bien, ¿cuántos productos se pueden mezclar entre sí? Porque, ojo, como están diseñados para distintos sistemas del cuerpo, sistema nervioso, sistema muscular, sistema digestivo, yo puedo ir mezclándolos entre sí según la necesidad que yo tenga. Y te va a pasar con muchos clientes que te van a decir, oye, yo sufro mucho de migrañas, pero también me duele mucho la cabeza, y ando con un problema de asma. Entonces, perfectamente podría mezclar dos o tres productos en una botella, como la que yo tengo acá. Ya vamos a hablar de eso. Y ese producto se lo va a ir tomando durante el día. ¿Ya? Hablando un poquito de las imágenes para promover y publicar los productos, a mí me funciona muy bien todas las imágenes que yo quiero para elaborar una foto o un afiche, yo saco la imagen de buena calidad de la página web de OmniLife. Cuando entramos al menú donde está en cada producto, si tú pinchas el producto con el botón derecho del mouse o de tu cursor, ¿cierto? De tu computadora, ahí dice copiar imagen. Entonces, puedo sacar esa imagen y luego ya puedo ponerla en una foto, en Canva, ¿cierto? En algún programa donde yo quiera editar fotografías. Bien. OmniLife y Say2 solo lo pueden vender los distribuidores autorizados. Por eso es que cada uno de nosotros adquirió su membresía. ¿Ok? Eso te da la seguridad, eso te da la ventaja de poder hacerlo porque cualquier persona, aunque quiera vender muchos productos, tenga muchos productos vendidos, si no está inscrito, si no tiene esta membresía adquirida, no puede vender los productos. Bien. Es muy ordenado el negocio, así que en ese sentido hay que sacarle provecho a eso también. ¿Ok? Un dato importante, no convenzan a la gente o no convenzan a nadie de lo maravilloso que son los productos. Primero, ten un testimonio personal, vive un poco los beneficios del producto y eso a ti te va a convencer de la calidad, de cómo funciona y cómo le vas a sacar provecho. Y luego comparte esa información con la gente que tú quieras. Ahora, cuando te quieras enfocar en vender hartos productos y varios productos y grandes cantidades de productos, vas a tener que estudiar y recopilar información de testimonios que tengan personas que hayan mejorado algún problema de salud con los productos. Eso es importante, los testimonios. Por ejemplo, yo no tengo diabetes, entonces, ¿cómo puedo hablar del producto de la diabetes? Busco gente que haya tomado los productos, que haya mejorado su diabetes y esa información la comparto y la uso como un testimonio. ¿Bien? De verdad, clientes y sobran, distribuidores o gente que quiera vender, sobran. Simplemente hay que hacer un trabajo sistemático para encontrarlo. Les va a pasar a lo mejor a algunos que me dicen, oye, ya he hablado con arda gente y hasta ahora no me quieren comprar. ¿Y cómo otras personas rápidamente venden? ¿Y por qué hay mucha gente que vende todos los días? Básicamente porque ya agarró un ritmo de trabajo, tiene un sistema donde está promoviendo, buscando y va encontrando clientes. Por lo tanto, clientes siempre van a ver. Bueno, en las ventas hay gente que compra de todo, pero en ese sentido, en OmniLife tenemos clientes de cosmética, en nutrición, un montón de cosas más. ¿Ya? Bueno, este texto que está en pantalla es como un resumen, ¿ok? Quiero que lo entiendan de esa manera. Si yo tengo un problema de salud como asma, yo debería tomar el OmniPlus, el Dual-C-Mix, que ahora sería el One-C-Mix, y el Aloe-Beta. Esa mezcla de productos yo debería tomarla como para fortalecer los problemas respiratorios como el asma. Si yo tuviera hipertensión, los productos más importantes serían el OmniPlus y el Power-Maker. Esa mezcla de productos, ¿bien? Si yo tuviera diabetes, debería tomar OmniPlus, Power-Maker y algún termogénico, los que ayudan a eliminar grasas, azúcares o bajar de peso, claramente. ¿Bien? Si yo tuviera estreñimiento, debería tomar Fiber y Aloe-Beta. ¿Bien? Aquí yo les estoy mostrando algunos paquetes de productos. Estas fotos se las puedo enviar después, se las puedo enviar también para que la tengan. Lo importante es que ustedes puedan ver aquí que se pueden ir haciendo mezclas de productos, pero que además la mayoría de los problemas de salud que aquí aparecen, como el colon irritable, ansiedad, depresión, artritis o artrosis, osteoporosis, cáncer, lupus, cálculos renales. La mayoría de estos problemas de salud que están acá, si tú revisas en tu entorno, hay mucha gente que tú conoces que tiene este problema de salud. Ojo con eso. No estoy diciendo que tú tengas todos estos problemas. Quizás tu amiga, tu amigo, tu primo, tu vecino, tu cuñado, tu jefe, tu alumno, tu novia. Algunos de estos problemas tienen y es ahí en donde uno tiene que aprovechar. Hay mucha gente que necesita nuestros productos. Entonces no nos podemos quedar callados. Fíjense, algo bien curioso, por ejemplo, cálculos renales. Entonces, ¿cuándo las personas se preocupan de su riñón? Solo cuando están con el dolor y les dijeron que tiene cálculo y ahí empieza la preocupación. ¿Y qué puedo hacer? ¿Y qué puedo tomar? ¿Algo para el dolor? ¿Qué le sugiero yo a la gente? Que actúe con prevención. Si yo regularmente estoy formando cálculos renales, yo debería tomar el producto que se llama EgoPlan de vez en cuando. ¿Ok? No esperar a caer con cálculos renales que a veces son súper peligrosos. Yo nunca he tenido cálculos renales, pero por lo que me han dicho son súper dolorosos el proceso de eliminación. La ventaja con el EgoPlan, estos productos, estos cálculos, perdón, se van desintegrando. Entonces es bueno tomar de vez en cuando uno o dos botellitas a la semana cuando tú eres propenso a generar cálculos renales. Y asimismo, si eres propenso a subir de peso, ponle atención a los termogénicos. Si eres propenso a caer en depresión, ponle atención al magnus, al óptimus. Si eres propenso a tener estreñimiento, ponle atención a la fibra y al aloe. ¿Por qué? Porque la mejor forma de estar sano y saludable siempre es la prevención. Y bajo ese concepto, nosotros, cada uno de los que estamos en esta sala, debemos encontrar cuál es el paquete de productos que nos vamos a tomar todos los días. Porque en esta sala vemos hombres, mujeres, mayores, menores, etc. Hay de distintas características. Entonces cada uno de nosotros tiene distintas necesidades nutricionales. Eso yo lo debo encontrar para empezar por casa. Dicen por ahí siempre la parte importante comienza por casa. Ya vamos con la forma de uso. Van a ir conociendo un poquito los productos a darse cuenta que todos nuestros productos vienen en sobres o vienen en líquido. Algunos vienen listos para tomar. Otros hay que diluirlos con agua. Lo importante es que la porción que vamos a tomar, por ejemplo, si yo quiero prevenir un problema X, ya sea hormonal, de sobrepeso, de migrañas, yo debería tomar una porción diaria de ese producto que yo sé que me sirve en mi sistema. Bien, si el problema ya se empieza a repetir más constante, si un problema menor, ya debería empezar a tomarlo por lo menos dos veces al día. Ojo, cuando la gente tiene grasas altas, colesterol, celulitis o sobrepeso, siempre vamos a recomendar dos porciones diarias. Pero eso no significa que no pueda tomar tres, cuatro o cinco por día para eliminar más rápido las grasas. Pero mínimo de dos para arriba para empezar a bajar. Sobre todo colesterol, que baja súper rápido cuando tomamos el termogénico, el cafecino, el teatino, el termogénico. Bien, cuando el problema ya está avanzado. ¿A qué me refiero yo? Avanzado. Cuando la persona ya ha intentado muchas cosas, mucho medicamento, mucho régimen, muchos intentos. Por ejemplo, ya fuiste el doctor, ya hiciste tratamiento, ya intentaste por aquí, por allá, ya intentaste, no sé, hierbas, un chamán, no sé, algo intentaste y todo. Bueno, y ahí yo te recomiendo que por lo menos te apliques muy bien y tomes tres veces al día el producto. Pero quiero decirles otra cosa importante. Cuando ya tienes un problema menor, avanzado o grave, atención lo que te voy a decir, no, no, no prevención, sino que menor, avanzado o grave, el tiempo mínimo de consumo del producto debe ser 90 días para evaluar. Bien, escúchame con atención. No estoy diciendo que en 90 días te sanas. No estoy diciendo que te curas en 90 días. Por favor, entiéndanlo. Todos los cuerpos necesitan nutrientes y algunos tardan más tiempo en recuperarse o mejorar. Pero sin duda, en 90 días, que son 3 meses, sí van a haber cambios positivos que el cliente va a decir, ¿sabes qué? Voy a continuar porque me he sentido mejor. Siento que he ido evolucionando. Entonces, cuando hables con alguien que te compra producto, dile, mira, es muy importante que tome ya sea 1, 2, 3 o 4 porciones al día, pero hazte responsable y toma el control de tu salud, tomándolo mínimo 90 días para que podamos evaluar. Y yo te voy a acompañar en el proceso. Te voy a llamar, te voy a mandar un WhatsApp para estar pendiente, porque, ojo, como para las personas es un producto nuevo, es algo nuevo, requiere de mucha llamada, de mucho seguimiento para que empiece a generar el hábito. ¿Y qué va a pasar después? Que tu cliente va a estar, a la tercera, cuarta semana, muy habituado al consumo del producto. Y para dónde va, va a ir con la botella. Entonces, se empieza a generar este hábito de la suplementación, que hoy en día es muy importante. ¿Bien? Entonces, las porciones y las preparaciones están acá. Esta foto, todas estas fotitos que yo tengo acá, se las puedo enviar al que la quiera pedir, se las vamos a mandar, porque lo tenemos en láminas para que lo puedan guardar en su teléfono y puedan entender un poquitito cómo funciona. Aquí, por ejemplo, está el nombre del producto a la mano izquierda y aquí dice la presentación, si es un líquido o es un polvo. ¿Bien? Entonces, al lado dice las porciones, 30 sobres, algunos traen 50 porciones, otros traen una sola porción. Por ejemplo, la botellita de Egoplan es una sola porción. La botellita de 200 ml, ¿ya? Esa es una sola porción. Y ya viene preparado, como dice ahí, listo para tomar. ¿Ok? Aquí a la mano derecha, yo puse como un resumen. Con lo general, todos tenemos un vaso en casa de entre 200, 250 cc más o menos de agua. Entonces, en ese vasito donde tengo que preparar el producto, no se compliquen tanto que una botella especial, que un vaso especial. Háganlo simple con la gente, lo más simple posible. Es más, yo les comento que yo tengo como una estrategia cuando comienzo con los clientes, que siempre les digo, cuando usted comience con el producto, tómelo a la hora que quiera. O sea, tómatelo todo el día, pero a la hora que tú quieras. Entonces, el cliente se siente como libre y no tan amarrado y estructurado a la toma del producto, porque de repente uno le dice, mira, tómatelo 15 minutos antes de comer. Chuta, y son 5 minutos para almuerzo, la persona ya va a empezar a comer y dice, pucha, me olvidé de tomar el producto y se complica. Entonces, no es lo que nosotros deberíamos hacer con el cliente, complicarlo, sino que facilitarle el consumo del producto. Bueno, bien, dicho esto, les quiero contar que lo ideal a la hora de aprender del producto, esta es una sugerencia para los nuevos, a mí me sirvió mucho al principio escribirlo así, porque fui memorizando un poco el nombre del producto y todas las funciones que tenía cada producto. Entonces, esta es una sugerencia para los que son nuevos. Bien, agarren un cuaderno, anoten ahí el nombre del producto, luego al ladito escriban la función básica de ese producto. Para mí, la función básica puede ser el sistema el cual fortalece, el sistema el cual va a aportar nutrientes. Ahora, cuando ese sistema está bien nutrido, hay muchas cosas que ayudan a mejorar. Entonces, ahí yo escribo todas las cosas que yo he ido aprendiendo que el producto ayuda a mejorar. De repente hay gente que me dice, oye, no sabía que el Magnus ayudaba a dejar de fumar. Y ojo, el Magnus como tal es un multivitamínico que da energía, pero hay un montón de gente que fumaba mucho antes de usar Magnus y cuando lo empieza a tomar te dicen, ¿sabes qué? Sentí raro como que estoy fumando menos. Y yo le digo, sí, porque al final una buena nutrición va a evitar o va a impedir que te estés ayudando por otro lado, porque al final el cigarro es como cubrir una necesidad y ansiedad por fumar, ¿cierto? Ay, que el cigarro, que el humo, que... Bueno, entonces a la larga cuando un cuerpo está bien nutrido no anda ni picoteando, ni pidiendo ni cigarro, ni alcohol. Entonces, atención con eso. Hay muchas cosas que ustedes van a escuchar de sus clientes y en capacitaciones como esta, de cuáles son los beneficios en la persona. Bien, y la otra, la forma de uso. Recuerden, la forma de uso tiene que ver con el problema, la gravedad que tenga. Voy a volver un poquito atrás a esta lámina. Bueno, recuerden, la forma de uso es individual. Cada persona, cada individuo necesita distintas cantidades de nutrientes. Bien, y la otra. Aquí hay un tema que no lo puse, no lo tengo escrito en ninguna parte, pero yo también intento, cuando hablo con mis clientes, ajustarme un poco a su economía, ¿cierto? Porque hay gente que puede comprar 3, 4 cajas sin problemas todos los meses. Y fantástico. Pero hay gente que te dice, es que yo, mira, haría el esfuerzo y podría tomarme por lo menos 2 cajas en el mes. Entonces, yo voy cuidando la forma de uso de esas 2 cajitas en el mes. Pero hay gente que me va a decir, yo puedo comenzar con una sola. Bueno, le digo yo, comienza con una, pero vamos a ser bien ordenaditos, por favor. Pero comprometete contigo a todos los meses tomarte el producto, porque de aquí a 90 días recién tenemos que evaluarlo. Entonces, así las personas no sienten que para mejorar su salud necesitan dinero. Lo que la gente necesita es ser constante, constante en el uso del producto, que sabemos que aportan nutrientes muy valiosos para nuestro cuerpo. Bien, avanzamos entonces, porque vámonos rápidamente a hablar de algunos productos. Antes de eso, contarles que estas fichas son muy, como que ayudan un poquito a los primeros pasos, ¿cierto? De llevar por escrito el nombre de la persona que voy a hablar, qué producto necesita, qué necesita mejorar, ¿cierto? Y el cómo los debe tomar. Esto es bueno que uno lo pueda escribir, porque voy a ir aprendiendo cómo hacer las mezclas de producto o con cuánta agua voy a tomar el producto. Pero para que no se compliquen tanto, el único producto, se los quiero confirmar, el único producto que requiere una cantidad de agua un tanto más estructurada o especial, es el fiber, es el único. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como son fibras, y uno las consume regularmente con medio litro de agua, cuando lo tomo con poquita agua, me puedo poner estítico, estriñido, porque eso es poca agua, ¿estamos de acuerdo? Y cuando la tomo con mucha agua, como dicen por ahí, da el cuerpo, como que corre el cuerpo, ya limpieza el sistema digestivo. Entonces, recomendamos un sobre en medio litro de agua. Pero toda esa gente que está con reflujo, acidez, estreñimiento, esa es la cantidad o la porción. Un sobre en medio litro de agua. ¿Ya? Y bueno, cuando ya tengan su primer cliente, el segundo, el tercero, el cuarto, cada cliente que van teniendo, por favor recuerden hacer una ficha con ellos para anotar cómo se han sentido, los comentarios que ellos te dan. Esta ficha de seguimiento a nosotros nos sirvió mucho para aprender de cuáles eran las reacciones que la gente tenía, porque les voy a compartir. A veces pasa que tú le das un producto a una persona y te dice, ¿Sabes qué? Me mareé un poco, me sentí un poco mareado. Y uno cuando comienza, se asusta y dice, chuta, ¿Qué hice? ¿Se mareó? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? Bueno, tú tienes que saber que el cuerpo humano, cuando recibe nutrición de buena calidad y mucha, se genera algo que se llama crisis curativa. ¿Ya? Las crisis curativas son reacciones naturales del cuerpo frente a un nutriente que está recibiendo y el cuerpo dice si me da calor, si me baja la temperatura, si me voy por el baño, si vomito, si me mareo. En base a lo que la persona tenga dentro. No a todos les pasa lo mismo. ¿Ya? Por eso yo te sugiero que en este punto tú vayas anotando todo lo que tu cliente te vaya diciendo. Por ahí lo escuché de una persona que trabaja muy, muy bien en ventas y él decía que uno debe actuar como un muy buen doctor con cada cliente. ¿Cómo actúa un buen doctor? Le hace una ficha pero muy minuciosa a la persona. La edad, el sexo, ¿cierto? Si está casado, si tiene hijos, su trabajo, porque hay gente que su trabajo también lo hace estar con mucho estrés, etc. O sea, muy, muy minucioso, con muchas preguntas. Entonces, frente a eso, pon atención que es muy fácil conocer al cliente con preguntas que tú le vas a hacer. ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo amaneces en la mañana? ¿Cómo está tu ánimo? ¿Cómo está tu digestión? ¿Cómo te sientes en el día? ¿Cómo estás después de almuerzo? ¿Tomas o no tomas desayuno? Preguntas súper básicas que todo el mundo pueda responder. Pero, si yo me dedico a conocer muy bien a mi cliente, va a ser mucho más fácil la recomendación del producto y luego, cuando le voy a ir dando seguimiento, va a generar mayor fidelidad. ¿Listo? Vamos entonces con nuestros productos que tienen características súper simples como por ejemplo 5 indicaciones son alimentos, presentaciones comunes y sabores deliciosos, obviamente con certificaciones todas las que tú me digas y la más alta tecnología en cada uno de ellos. Y quiero comenzar obviamente con el OVNI Plus. Recuerden que estas fotos ustedes ya las tienen. Todos deberían tenerlas. ¿Ok? Recuerden que a todos cuando se inscriben les mandamos una serie de enlaces con fotos del producto catálogo digital súmate al grupo de Telegram al canal de YouTube. Todos deberían tener. Entonces, los que se inscribieron hace poco revisen el primer mensaje que les mandamos. Siempre va ese mensaje con todos los enlaces donde van a encontrar esta fotografía. ¿Ya? OVNI Plus entonces es para el sistema inmunológico. Ahí tú vas a leer que es un jarabe concentrado con 84 ingredientes diferentes pero yo quiero decirles algo un poquito más práctico. Todo lo que tenga que ver con alergias, resfríos, virus, la parte inmunológica. defenderse de agentes externos yo debería tomar OVNI Plus para protegerme. Bien, ojo, no necesitas estar enfermo de algo para tomar OVNI Plus. Por favor, entiéndelo. Esto es como comer. O sea, ¿por qué tomas desayuno? ¿Por qué almuerzas? ¿Y por qué cenas? Yo te pregunto ¿por qué? No, porque tengo hambre. No, comemos porque necesitamos nutrientes para funcionar. ¿Ok? Y es ahí en donde tenemos que entender que este producto es de los básicos y que no hay que encontrarle un motivo para incorporarlo en tu hábito diario. El OVNI Plus para el sistema inmunológico. Bien, luego la empresa desarrolló otro producto mucho más específico para el sistema inmune y que nos ha ayudado de manera muy positiva con gente que tiene cáncer, bacterias, parásitos, porque el uso es un producto para el sistema inmunológico que trabaja a nivel de ganglios, ya que es otro nivel de defensa en nuestro cuerpo. Entonces, cuando alguien tenga, escúchame con atención, algún cáncer, alguna bacteria, algún parásito, uso es el producto que debería tomar. Bien, vamos avanzando. Power Maker, otro producto maravilloso que se recomienda comenzar cuando empiezas con la toma del producto, comenzar en la noche antes de dormir, pero hay gente que ya lo está tomando en la mañana, a mediodía y en la noche, tres veces al día, no hay problema. Pero yo sugiero comenzar en la noche antes de dormir. Tiene que ver con toda la regeneración natural del cuerpo, todos los procesos. Se han dado cuenta que ustedes cuando suben el cerro porque salieron a hacer un trekking, en la noche llegan cansadísimos y al otro día se levantan y están súper adoloridos como que lo hubiesen agarrado a palo. Bueno, el cuerpo necesita recuperar tejidos, músculos, ligamentos. Al segundo día ya tengo menos dolor, al tercer día ya casi nada y al cuarto día hay gente que dice que ya me recuperé, se me pasaron todos los achacos y los dolores porque la hormona del crecimiento ayuda a regenerar esos tejidos. Entonces, con el Power Maker lo que hacemos es acortar los tiempos de recuperación ya sea muscular, de ligamento o tendón. Ahora, hay personas que no suben el cerro ni hacen deporte pero andan adoloridos porque sus articulaciones están desgastadas, artritis, artrosis. Hay gente que sus músculos, ustedes saben por qué el cuerpo humano logra estar de manera vertical y no se derrite como una lechuga, como un helado, como una culebra. Básicamente porque tenemos una estructura de huesos que necesitan estar firmes pero esos huesos son apoyados por los músculos. Por eso que la persona cuando no tiene buena pared abdominal sus músculos están débiles y la guatita tiene la tremenda panza. ¿Lo han dado cuenta, no? Uno ve a una persona de al lado y dice, sí, una guata grande porque los músculos ahí están sueltos, flácidos, entonces todas las tripas están acumuladas en la parte baja y se asoman hacia adelante. O sea, tratan de encontrar una salida. Por eso que la gente tiene panza. Bien, ahora, hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Me duele mucho la espalda, tengo lumbago. Yo le digo, bueno, es que tienes que fortalecer la espalda porque la musculatura de la espalda te ayuda a estar erguido, de pie. si tú estás sentado hoy, hay musculatura que está trabajando en tu espalda que te permite estar así, si no, como que te derretiría si te irías para atrás o para un lado o para otro lado. Escuchen una atención, el tono muscular es muy importante para evitar lesiones musculares. Y ojo, muchas veces cuando te duele la espalda es porque falta musculatura adelante, ¿ok? Porque tienes que compensar, el cuerpo va compensando. Bien, Power Maker también ayuda en los problemas o dificultades hormonales que hay personas que ya están teniendo de pronto a muy temprana edad y allí es bueno siempre preguntar a la persona cuando te habla de sus problemas, dices, ¿qué te duele? ¿qué te dijeron? ¿qué es lo que es? Para mí me encanta cuando alguien me dice, ya me hice todos los exámenes y me dijeron que tengo esto, esto, esto. Yo digo, fantástico, porque me hicieron la pega más rápido. Si un examen te va a decir rápidamente cuál es tu problema y cuando ya sabes cuál es el problema es más fácil atacarlo con el nutriente. Entonces, si alguien te dice, mira, yo quiero hacerme unos exámenes primero para ver qué tengo, dile, dale, fantástico, hazlo, pero cuando ya tengas el resultado conversemos porque te puedo ayudar. Bien, avancemos un poquito más y en este vamos a hacer una pequeña pausa para recordarle a todos los que están en sala que los cuatro productos que estamos hablando hoy vienen en caja con 30 sobres. Bien, y recuerda, un sobre es una porción, tienen distinto sabor, de verdad son bastante ricos, yo no, el único producto que yo consideraba que tenía un sabor no muy agradable era el antiguo óptimo, pero ya no existe. Para mí, hoy día, todos los productos son ricos y se los quiero garantizar a la gente que está acá. Es más, hay muchos de ellos que ni parecen multivitamínico, entonces, cuando se lo das a un niño, el niño se lo toma como jugo, como no se da ni cuenta y tú, obviamente, como padre o madre, estás dando una nutrición de altísima calidad. Bien, One C-Mix. Bueno, en lo personal sugiero que este producto lo preparen en una botella para que sea más fácil agitarlo porque cuando lo haces en un vaso y lo revuelves, puedes que queden algunos grumitos arriba y abajo y eso a lo mejor el cliente lo va a sentir incómodo. Hay gente que no le gustan los grubos y no tolera los grubos. Entonces, recuerda siempre hacerle el día fácil al cliente. Si tú ya sabes que este producto se tiende como a agrumar, dile, pásame una botella, prepáralo ahí, agídalo muy bien y dime qué tal el sabor. El sabor es muy intenso a mango, muy, muy rico y bueno, todos los beneficios que contiene este producto para la piel, para las articulaciones, por el colágeno, para la buena circulación. Hay gente que toma anticoagulantes, hay gente que tiene la sangre muy diluida, otros muy gruesos. Esto ayuda a mantener la sangre en rangos normales, te ayuda a mejorar la calidad de las uñas, el cabello, la parte estética también tiene muchísima importancia y creo que ya les comenté que ayuda en las varices internas y externas. Bien, así que ahí tenemos un producto muy rico. Ojo, es de los que más se está vendiendo hoy. Bueno, yo hace muy poco a Chile, pero la gente empezó rápidamente a pedirlo, a pedirlo, a pedirlo, pero además quiero recordarles otra cosita que ningún producto de OmniLife contiene azúcar. Quiero aclarar eso. Bien, ningún producto de OmniLife contiene azúcar. Por ahí algunos quizás dice azúcares, pero quiero aclarar, azúcares no es lo mismo que azúcar refinada, por favor. Eso es enfático en eso. Ningún producto de OmniLife tiene azúcar. Bien, vamos avanzando porque no puedo dejar de hablar de nuestro querido Magnus. Creo que todos tenemos una vida antes y después de Magnus, ¿cierto? Todos tenemos alguna experiencia con Magnus y sin Magnus, como que el día que tomamos Magnus nos cambió la vida y por ahí hay gente que el domingo no se lo toma porque sabe que va a despertar y que va a tener energía. Entonces, como quieren dormir hasta tarde el domingo no se lo toman. Bueno, pensando en eso, justamente quiero pedir, ¿alguien quiere comentar algún testimonio que haya tenido con los productos para que hagamos una pequeña pausa aquí relacionada con lo que estamos mostrando? ¿Alguien quiere compartir un testimonio que haga una seña con su mano? Le activo el micrófono, la cámara, a ver Erika, vamos con Erika Pérez que está con nosotros acá. Buenas noches, Erika. Erika, Erika, ¿cómo estás? Ahí está. Oye, a ver, cuéntanos un poquito tu experiencia con los productos de Omni-Aid. Puede ser cualquier testimonio que tú tengas. Bueno, como uno lleva un tiempo más, siempre uno empieza con el Magnus porque él queda ansiedad, quita la ansiedad. En mi casa me ayudó mucho con el tema depresivo. Me da por comer adhesiva y con eso lo pude controlar. Pero lo que me tiene impactada es el tema de tomar ahora el Power Maker, como tú dijiste tres veces al día más el One-C-Mix y por el tema de la cirugía que tuve en, ¿cómo se llama? El 12 de septiembre y me colocó Omniplugel la herida y la verdad que no, yo siento que para lo poco que llevo después de la cirugía, bueno, de hecho los puntos, el doctor estaba bien sorprendido porque los estuve, los sequé más rápido normal. También eché a lo ebeta también me tomé y con eso obviamente cicatrizó más rápido y no tengo inflamada. O sea, comparaba con una señora el otro día la misma, ella tenía una fractura, no la misma, pero una fractura solamente, no como yo que me colocaron placa y todo y ella tenía sus manos súper hinchas y yo nada, y de hecho me he atrevido hasta a manejar ahora, me coloco una muñequera y no he tenido problemas, gracias a Dios nada de eso. Sé que es irresponsable pero tengo que salir a entregar productos. Entonces, pero sí, ¿cómo se llama? El hecho de que ya uno puede hacer cosas, ya puedo estar cocinando y yo creo que la recuperación que he tenido es bastante rápida. y yo lo asimilo a los productos porque yo no estoy tomando ningún tipo de medicamento. Claro, exactamente, qué bueno. Y bueno, si ya ya tienes experiencia con el producto, claramente te da seguridad para hablarlo con cualquier persona que tenga algún tipo de lesión, operación, fractura o algo articular. Tuve un testimonio personal. Claro, lo otro, por ejemplo, yo tengo siempre cuando, bueno, mucha gente conoce a mi lado y yo me había operado y formó queloides que son esos como nuditos en las cicatrices. Y yo dije, pucha, yo no quería lo mismo acá, entonces como me empecé a tomar el aloe y el power y el once mix, noté que no tengo, o sea, yo tengo ahora lisa mi herida, no tengo ese queloide acá. Entonces, para mí ya eso es fascinante. Qué bueno, fíjense que el queloide es una cicatrización muy rápida de la piel porque está descompensado el sistema, entonces los hilitos, por decirlo así, los hilos del tejido de la piel no alcanzan a alinearse, como que se montan uno arriba del otro y generan estos queloides que son como un cordón, exactamente. Fíjense que sabio es el cuerpo ahí cuando falla la cicatrización. Vale, listo. Muchísimas gracias, Erika, muy amable. Aquí Paula desde Colombia nos va a compartir también algún testimonio. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Paula, bienvenida. Se apagó el micrófono, vuélvelo a prender, por favor. Ahí. Buenas noches, David, a todos. Bueno, yo siempre he hablado de mi testimonio y en la capacitación pasada, cuando tú nos decías que con el One C Mix aporta colágeno y se flexibilizan un poquito las articulaciones, en el caso de nosotros, pues las tres, mi mamá, mi hija, y yo consumimos producto, pero mi mamá tiene 89 años. Ella hace un año que está tomando el Power Marker, está tomando el Egoplan, está tomando el One C Mix y hace como unas dos semanas ella se me cayó acá en la casa. La caída, a la edad que ella tiene, como es, ella tiene artrosis, hubiese sido para una fractura. La llevamos al médico, le hicieron el Doppler, le hicieron todos los exámenes y el doctor decía, no me explico cómo tu mamá no tuvo una fractura porque ella se cayó y es una persona demasiado mayor. De igual forma, se pegó en la cabecita, el aloe ya se lo toma, pero mi hermano, que es Pedro, el que vive en Santiago, me dijo, dale, ponle compresas de aloe en la cabeza para que, obvio, haciéndole el TAC, pero curiosamente le hicieron el TAC y no hay hematoma, no hay inflamación. el doctor me dijo, pues los doctores son muy escépticos, pero me dijo, pero se cayó y se pegó, pero yo no le veo aquí en la cabeza nada. Le dije, no, ella tiene esos medicamentos, pero mire doctor, hacemos esto y esto. Él dijo, bueno, yo respeto, no puedo hablar de lo que no conozco, pero lo que hayas hecho le funcionó. Conclusión, David, gracias, porque entendí por qué mi mamá, que es una persona tan mayor, y ella, a todas las personas con las que habla, promociona los productos, bueno, ya no le dice medicamentos, ya le dice productos, y ella no pelea con nadie, pero ella ama, ama los productos. Dice, a mí me funcionan, a mí me sirven, yo estoy bien, yo, mis niveles de energía son, ella, ella, nosotros se los mezclamos y ella se los toma y gracias a Dios está, está bien, está muy bien. Qué bueno, maravilloso. Excelente testimonio, muchísimas gracias. Oye, pero un dato, no anden votando a la abuelita para que tengan un convencimiento del producto usted en casa, no hagan eso en casa, por favor. Ok, ok. Cuídeme a la abuelita. Ya, avancemos y luego damos otra ventana para otros testimonios, vayan preparándose ahí la gente que tiene más experiencia. Vamos a hablar del Star B, que es un producto que ayuda mucho al estrés, a dormir mejor, esos, esos dolores estomacales, esas puntadas en el estómago cuando estoy estresada, estresado, cuando se han dado cuenta que muchas veces la gente cuando pasa una rabia de inmediato le da o una diarrea o se le inflama el colon porque el sistema nervioso ahí comienza, ahí como que explota. Entonces, podemos evitar todos esos problemas si consumimos constantemente el Star B y de verdad tienen que prestar atención, hay mucha gente que es más propensa a tener este tipo de reacción frente a situaciones complejas. Entonces, mira tu entorno, usted en tu familia tiene que ver a alguien que sea la más irritable, la más sensible, no lo sé. Entonces, dile, ¿sabes qué? Toma este producto para que no te dé esta crisis cuando tú tengas alguna situación compleja, ¿bien? Y también, este producto le va a ayudar mucho a los deportistas para evitar o prevenir calambres. Y quiero aclarar algo, una persona que no haga deporte también le ayuda en calambre pero tarda más tiempo en recuperarse y les voy a explicar por qué. un deportista su sistema nervioso está más evolucionado en cuanto a impulso nervioso del movimiento del cuerpo porque ha desarrollado mucho más la motricidad, conoce más su cuerpo. Una persona que no hace mucho deporte puede que al comienzo empiece a tomar el producto y no tenga un beneficio tan rápido en los calambres. Entonces, yo quiero aclarar eso porque hay gente que me dice oye, me tomé el Star Bay y mis calambres igual, en la noche estaba igual y le digo pero si es la primera vez que te lo tomaste ¿y hace cuánto que no hacías deporte o actividad física? No, la verdad que no hago nunca menos todavía, ¿ok? Porque los calambres tienen que ver con un impulso nervioso a nivel muscular, hay una aceleración del impulso nervioso entonces el músculo colapsa. Es increíble porque todos los días que uno va aprendiendo estos temas son importantes revisarlos porque el cuerpo es muy sabio. ¿Ya? Bueno, el Star Bay tiene muy pocas calorías, está muy rico, tiene unas fibras que se sienten del primer sorbo que lo tomas. Recuerden, por ahí una persona me decía oye, viene con algo así como áspero adentro y digo, sí, son fibras de manzana que no se las van a quitar y no van a desaparecer, no se van a disolver. Es otro producto que es necesario tenerlo en una botella, por favor, así. Lo van agitando y luego lo toman. Si lo dejan en un vaso, los minerales, todas las fibras se van a ir abajo, entonces se ve espeso abajo y queda más aguado arriba. Entonces, sugerencia en una botellita. Vamos con otro producto, Optimus, nutriente para el cerebro, delicioso. A mí me encanta el Optimus, me lo podría tomar hasta solo en una limonada a la hora de almuerzo. Si lo tomas antes de ir al colegio, vas a aprender mucho más rápido, vas a memorizar mucho más. Si te lo tomas antes de una capacitación o un día que tú digas, hoy día voy a estudiar los productos de OmniLive, me voy a meter a YouTube, me voy a meter a la página web, voy a leer las capacitaciones. Bueno, si tú tomas Optimus antes de echar a andar tu cerebro, vas a memorizar mucho más todo lo que vas a leer, lo que vas a mirar y lo que vas a ir escribiendo. Bien, ahora, todas las funciones que comanda el cerebro son muchísimas, son muchísimas, muchísimas, muchísimas. Aquí pusimos algunas como las más conocidas, como las migrañas, jaquecas, los reflejos, la motricidad. Recuerden que hay motricidad fina y motricidad gruesa, ¿ok? Hay gente que te dice, han escuchado gente que dice, yo soy un cero a la izquierda para bailar, porque su motricidad, o sea, no bailan y tiene menos ritmo que una gotera, dicen, menos ritmo que una gotera. Entonces, y hay otros que tú le dices, oye, podrías enhebrar una aguja con un, ahora, no, no le apuntan ni a la décima, intenta, intentando, ¿no? Porque su motricidad, hay gente que no puede desarmar un reloj, que no puede usar herramientas, su motricidad está muy mala. Bien, bueno, Optimus ayuda a que el cerebro comande mucho mejor todas esas funciones y recordarles a todos, por favor, 90 días, no pretendan tomar el producto y que boom, se me fue la migraña, se me fue la caqueca, ahora coordino todo, ahora bailo mucho, mucho mejor, no, es progresivo, ¿ya? Ahora, quiero contarles que también hemos tenido muy buenos resultados en personas con problemas impresionantes como Alzheimer o demencia senil, atención con eso, es una alternativa donde la gente que le ha dado a las personas que están con este problema han visto una evolución, un retroceso, eso no es medible, no se puede medir con número ni distancia, pero sí, la gente que convive con estas personas dice que ha tenido muy buena evolución. También han disminuido mucho los ataques de epilepsia en personas que sufren de estas descargas epilépticas a veces internas, a veces son corporales, hay de distintas formas los ataques de epilepsia, pero sin embargo, si nutrimos el cerebro constantemente, todos los problemas, las cosas irregulares que el cerebro puede ir teniendo, van a ir mejorando y evolucionando. Bien, recuerden siempre muy bajo en calorías porque todos los productos que vienen en esta cajita que están viendo acá, donde tiene un color blanco, ya sea de arriba a abajo o de lado a lado, es la línea evolución, es lo último, lo último, lo último de OmniLive. Y quiero aclarar algo porque Jorge Vergara nos decía en los eventos constantemente, nosotros tenemos un super producto, por ejemplo, la fibra. La fibra, cuando yo la conocí, venía en un formato, en una lata, en una lata así como de leche, entonces uno abría, ¿se acuerdan los antiguos? Sacaba la tapa plástica y traía una lata bien filúa que la sacaba así como la leche nido, le sacaba la lata encima y a veces te podías hasta cortar. Ese producto evolucionó después a una presentación en una bolsa que se llamaba bolsa Doipack, ¿se acuerdan? una bolsa que tenía un sello arriba muy hermético, entonces, ¿por qué quiero hablar de esto? Porque la compañía siempre va a evolucionar, el producto funciona y lo van mejorando donde sea. Este producto en especial fueron evolucionando mucho en el envase y luego llegó al envase con caja con 30 sobres pero luego tocó evolucionar en el componente. Ahora trae más fibras, trae más vitaminas, trae menos calorías porque le agregaron otros endulzantes, entonces tenemos un producto de súper, súper evolución y quiero destacarlo porque hay muchas compañías en el mundo que lo único que hacen es cambiar la etiqueta del producto, cambiar el envase y el contenido sigue siendo el mismo de hace 30, 40 años atrás. Entonces, yo siento que tenemos que usar nuestro sentido común. si yo quiero mejorar mi sistema digestivo debo tomar un producto de alta calidad con componentes tecnológicos nuevos, modernos y que se haya ido aprovechando porque, a ver, yo siento que la gente cuando me dice no, yo prefiero comer mis propias fibras del cuáquer y la avena y todo eso, yo digo, eso es como cuando tú le quieres mandar un correo electrónico a alguien y dicen no, yo prefiero mandarle una carta a la antigua que llega, yo no sé si diría se mandan cartas en papel pero una carta en papel me imagino que va a llegar como una semana después que tú la mandaste, ¿cierto? Entonces, es como retroceder y es como involucionar porque a la larga no es aprovechar toda la tecnología que tenemos. Hay personas que son súper cerradas con la tecnología y yo siento que este producto en especial que ha tenido muy buena evolución tenemos que contarle mucho a la gente porque el sistema digestivo definitivamente es esencial para el estado de ánimo, para estar fuerte con tus huesos tú sabes que la descalcificación comienza aquí aquí si tú tienes mal sistema digestivo te vas a descalcificar aunque comas calcio y pastillas de calcio y todo el rollo de calcio no lo va a absorber tu cuerpo ¿bien? Entonces pon atención a eso y también a los que les gusta la parte estética muchas veces cuando el colon está sucio intoxicado las toxinas salen por la piel me lleno de granos se me mancha la piel mi piel está de pronto muy grasosa importante entender la relevancia que tiene tener un sistema digestivo funcionando correctamente ¿ya? muy rico su sabor es más fino que antes yo siento que diría viene más fina la fibra el sabor está muy rico y me encanta el Fiber Fiber & Plus evoluciona ¿ok? y bueno vamos con otro producto increíble la aloe beta que también ha evolucionado en Chile antes habían dos sabores ¿se acuerdan? piña y limón el limón nadie lo compraba lo sacaron y ahora creo que a nivel mundial casi ni se vende porque le gustó mucho más el sabor piña y con los cambios que se le hicieron ahora tiene cero calorías es de los productos con cero calorías porque ya sabemos que tiene stevia y fruto del monje bien va a desinflamar cualquier cosa que se inflame recuerden que la inflamación es una reacción natural del cuerpo cuando está fallando algo va a desinfectar ayuda en desinfección por lo tanto lo puedes aplicar lo puedes tomar y también va a desintoxicar ya cuando hay quistes miomas a lo mejor algunas bichitos en la guatita es un producto increíble ya y el aloe beta viene en esta presentación de 960 ml y la otra presentación es la de 200 ml que para mí es la presentación para llevar al colegio al trabajo a donde vaya como la presentación individual que es otro dato cuando yo comencé la única forma de tener los productos aquí la Nelly Saurit se debe acordar yo creo hay alguien más no sé si tiene esa época eran puros tarros los productos y había que andar con la maleta con todos los tarros ahí dentro ¿se acuerdan? yo andaba con una maleta con todos los tarros así entonces era era una carga súper dura teníamos maleta con ruedas y la andábamos traiendo hoy día agarráis tu tu carterita negrita de Omni Live metís todos los sobres ahí de todos los productos y tenés de todo ahí muy fácil acceso no pesa nada entonces de verdad es algo que tenemos que valorar bien vamos a la parte de testimonio a ver ¿quién quiere compartir algún testimonio? vamos a aquí me estaban escribiendo en el chat no vi la déjame leer esta parte ¿alguien quiere compartir testimonio? que me levante su mano milagro dice a ver ¿quién quiere compartir un testimonio? que levantes su mano se anima Ángela vamos con Ángela Molina ¿cómo estás? buenas noches buenas noches David y a todos bueno el que siempre comparto en la reunión el bruxismo por el estrés a mí me dio mucho el tema de apretar los dientes de manera consciente inconscientemente y bueno sobre todo en las noches la gente que está a tu alrededor lo siente más que uno uno lo siente más al despertar porque al despertar te duele tanto la mandíbula sientes tanta tensión y dolor pero bueno gracias al estar B lo fui mejorando y bueno también el Magnus que en su principio claramente me dio sueño porque más que la energía yo creo que me estaba bioregulando que es lo que fue lo que me dijo Nutre de tu vida ya entonces me empezó a bioregular hasta que empecé a tomar el Star B y también me ayudó mucho con el control de ansiedad de comer ya que fue lo que hizo el Magnus y otro de los productos que también el Optimus en mi caso particular en la universidad yo era de los cuatritos ya y me terminé titulando con excelencia así que di un giro bastante fuerte y sin estudiar eso fue lo que más me impactó porque dejé de invertir tanto tiempo en estudio porque empecé a absorber mucho la información dentro de la clase y era muy rápida para resolver bueno casos clínicos y cosas por el estilo entonces pero eso fue por el uso del producto así que eso podría compartir bueno y la baja de peso con el café bueno pero más o menos por ahí hay mucho testimonio importante importante también compartir eso la pérdida de peso el bruxismo sacar buenas notas está bien maravilloso gracias muchas gracias Ángela ¿quién más quiere compartir un testimonio personal o de algún cliente o algún familiar que levante su manito le activo el micrófono y nos comparte a todos bueno Claudia García va a compartir vamos Claudia por favor lento Claudita no tan rápido cuéntanos un poquito tu testimonio la Claudia es muy pilas buenas noches Claudia ¿cómo estás? hola y buenas noches buenas noches a todos bueno mi nombre es Claudia García cuando yo ingresé en la compañía a mí se me caía demasiado el cabello y con la línea de aceitú yo logré corregir la caída del cabello utilizando el champú de estrato verbales inicié con ese y luego me cambié al otro el otro me lo dejaba muy reseco algo importante de la hebra capilar la mía es crespa y me lo dejaba muy reseco entonces me volvía me cambié me cambié pero yo inicié con el de cabello débil y luego utilicé el de estratos verbales y me avino bien y bueno con ese me vine quedando el acondicionador y la mascarilla reparadora capilar eso controlé la caída pero además de la caída del cabello tenía seborrea en otras en otras palabras caspa o alteración en el PH del cuero cabelludo y utilizando la crema antibacterial y el gel de Ony Plus directamente en la raíz controlé esa parte también eso fue cuando inicié y bueno pues aquí en Colombia tenemos el Biocross que no puede faltar yo sin Biocross no soy nada el Magnus el Magnus el Biocross para los que están en Chile para nosotros el Biocross o sea yo en esto no soy nada ya anda acelerada pero bueno y bueno también por el otro lado con los termogénicos logré bajar 18 libras de peso 9 kilos de peso tomando café café light té limón y la Faber en Plus perfecto buenísimo ven ahí tenemos más testimonios con CETU y con la línea nutricional muchísimas gracias el tono nuevo de maquillaje de la leal no nos saque pica por favor no nos muestre cosas que no hay en Chile por favor nos da envidia de la mala de la mala está bien muchísimas gracias gracias Claudia vamos a continuar entonces rápidamente con el siguiente producto el Omni Life probiótico ayuda justamente a mejorar y aumentar la cantidad de flora intestinal todos tenemos ahí unas bacterias todos tenemos bacterias buenas y malas de nuestro sistema digestivo y necesitan estar equilibradas cuando esto se descompensa empiezan a aparecer los problemas bien probiótico ayuda a mantener equilibrada la flora intestinal por lo tanto sus principales beneficios son aumentar las defensas porque recuerda que por ahí van los nutrientes el estómago cierto mejorar mucho los procesos de fraccionamiento de los alimentos y evitar problemas digestivos como acidez cierto y el otro tema muy importante de los probióticos hay unas personas que nos comentaban que también tienen mucho que ver con la parte de estar positivo ojo ojo con eso hay mucha gente que está pasando con una depresión y el probiótico sería un producto complementario cuando estás con un cuadro depresivo el magnum le va a ayudar pero sí o sí debes agregar el probiótico lo comentaba a través de Jesús Ataraín en una charla él decía con respecto a la cobertura que tiene de las paredes internas del intestino del estómago se ha demostrado que tiene que ver con los estados de ánimo entonces mucha gente por ahí puede ser que esté con depresión presta atención y le podemos recomendar Mangus Optimus y sería bueno agregarle el probiótico ya probiótico también yo he visto muchos casos de niños que tomándolo han botado lombrices hay bichos bacterias los niños son muy como que se llevan toda la boca y como andan agarrando de todo en la calle en el suelo bacterias bichos entonces es muy frecuente que tengan bichitos en su estómago pero eso es súper normal porque eso les aumenta su defensa los niños que los tienen como burbujas aislados de todos lados son como muy enfermizos los que de pronto han visto los ejemplos que siempre a mí me dan han visto un niño de la calle que se pobre así que anda en la calle que esté a lo mejor resfriado nunca porque ese niño tiene contacto con todos los bichos de la calle a la larga inmune a todo entonces es importante ese contacto que los niños deben tener también con la tierra con las vegetales con el pasto etcétera ya avancemos porque quiero hablarles de los el nuevo termogénico recuerden que el teatino evolucionó a esta presentación para mí el sabor es un poquito más suave mi opinión personal no es tan cítrico eso es lo que yo siento tiene básicamente las mismas calorías que el producto anterior ahora hay personas que me dicen no yo me he sentido mucho mejor con este bajaba más rápido peso con esto y otros me dicen no como que el otro me gustaba más bueno para mí la compañía evolucionó este es un producto nuevo innovador y en Chile este producto ya no tiene el aspartame porque habían personas que siempre decían no que el aspartame que aquí ya bueno ya se lo sacaron ya no hay excusa no sé qué excusa van a poner ahora para no tomárselo es la única gran diferencia que yo veo de este con el anterior porque ojo como OmniLife tiene su propia planta de manufactura puede elaborar productos específicos para cada país ya le voy a hablar justamente de cafecino entonces este es un producto que para nosotros en Chile está hecho exclusivamente para Chile para que la gente no ponga problema que el aspartame que por ahí se ha dicho bueno al final no hay ni un estudio que diga que es malo ni dañino bien y además las cantidades que traía el otro son muy muy bajas ya y es el último producto que queda con aspartame no hay más por si acaso vamos con el siguiente cafecino que al igual que el anterior nos ayuda a eliminar esas grasas malas dañinas y recordarle a todos los que están en sala que este es el único café que OmniLife confecciona especialmente para Chile porque le agregaron L-carnitina en vez de café de grano verde ya temas técnicos que no voy a entrar en detalle hoy pero es un producto muy potente para controlar el peso celulitis colesterol triglicéridos hagan la prueba un día que tengan hambre tómate un cafecino antes de comer o antes del desayuno o antes del almuerzo o antes de la cena y me vas a entender la digestión es diferente como más tranquilo se controla mucho la ansiedad y de verdad es increíble un dato importante las personas que tienen problemas de sobrepeso porque sus hormonas no andan bien este es el producto que deben tomar ya no el teatino no el termogén coffee ya el cafecino por justamente por la L-carnitina que contiene ok la tiroide que tienen hipotiroidismo que el metabolismo es muy lento así como van como el osito este como se llama el de la película se me olvidó el osito perezoso ese que camina lento así algunos tienen así el metabolismo bueno este producto les va a ayudar a la gente que sufre de ese de ese sistema ya vamos avanzando porque ya saben el hermano menor de los termogénicos el mal visto ¿cierto? ya nadie habla del termogén coffee que es tan rico me encanta el termogén coffee también ayuda a controlar azúcar grasas colesterol o sea todos los que tengan que ver con el control de peso si eres constante dos o tres veces al día vas a obtener ese resultado hagan muchos de ustedes hagan ese desafío ustedes mismos no tienen para qué inscribirse en el reto 90 y 20 kilos no hagan la prueba de tomarlo constante un mes dos meses y pésense mídense hagan una foto de ustedes mismos con el antes y el después les va a servir mucho mucho para para demostrar a la gente cómo funciona ya ahí están los tres termogénicos que tienen que ver con el control de peso y vámonos con nuestro alimento completo para las personas que no alcanzan a tomar un buen desayuno un buen almuerzo una buena cena o no definitivamente ya reconocen ojo para las personas que ya reconocen que su alimentación no es correcta este producto es adecuado entonces yo te hago una pregunta ¿cómo le promueves este producto a una persona? ¿qué pregunta les harías? ¿tomas algún suplemento? ¿tu alimentación es balanceada? no sé importante importante a veces ni siquiera tienes que ofrecerle el producto a la persona con un par de preguntas la gente se da cuenta yo le digo a ver ¿qué tomaste desayuno hoy? oh el día salí súper rápido y me tomé un café así a la rapi y me fui para la pega para el trabajo ya listo está bien y en el almuerzo ¿qué comiste? no había un no sé un arroz con carne en el casino del trabajo ya y las verduritas ¿dónde están las vitaminas? los minerales no ¿y qué llegaste a la casa a comer? mire llegué a la casa y me hicieron unos completos unos churrascos bueno entonces cuando tú conversas con él le preguntas a la gente por lo que comió en un día te garantizo que nadie te dice me tomé un súper desayuno con cereales frutas mieles pasas y nueces y a media mañana mi colación de un mix de frutas y al almuerzo me comí un plato vegano con pescado al vapor y no sé nadie te dice eso nadie come así entonces cuando tú le haces preguntas directas a la gente la gente va diciendo lo que necesita y este producto es justamente eso que no alcanzas a comer en el desayuno el almuerzo la cena ahí está ahora con nutrientes de altísima calidad grasas buenas del DHA proteína de soya que no es transgénica no afecta atención con este dato no afecta a las niñas de 8, 9, 10 años que por ahí hay unos comentarios hay gente que habla sobre los problemas que las adolescentes han tenido con el consumo de soya pero claramente si existe ese problema porque es una soya que es transgénica no es una soya la que nosotros sabemos que en Japón especialmente se la hacen a Unilife ¿de acuerdo? entonces no es una soya manipulada bueno hay hartos detalles que por ahí no sabemos y que nos hemos ido enterando en capacitaciones cuando vamos a México y nos cuentan un poquito las materias primas de donde vienen ya muy ricos ahora vainilla bajo en calorías tiene vitaminas minerales proteína carbohidratos tiene 6 gramos de proteína por porción bien seguimos porque nos queda recién les hablaba del Ego Plan recuerden esta botita de 200 ml es una porción un dato yo teníamos un distribuidor que lo usaba para lavarse los dientes y me decía que definitivamente el sarro se iba súper rápido cuando se lavaba los dientes con el Ego Plan porque es justamente para desintegrar cálculos renales a nivel del riñón así que hagan la prueba lávense los dientes por lo menos una semana constante no sé dos veces tres veces en el día con Ego Plan y ese ese sarro se va a ir desapareciendo el color de los dientes va cambiando Ego Plan es para el riñón le encontraron por ahí una una beta diferente para el tema del sarro de los dientes pero está diseñado para el riñón va a ayudar en todos los problemas que tengan que ver con el riñón insuficiencia renal infecciones urinarias cálculos renales ahí está un poquito resumido lo que es pero recuerden mucho el sentido común si tiene retención de líquido yo lo primero que haría sería tomarme el Ego Plan lo primero a ver si mi riñón empieza a trabajar bien y boom y empiezo a eliminar un poquito más de líquido ojo retención de líquido problema circulatorio hace poquito hacíamos una prueba han hecho la prueba de con el dedo tocarse aquí el antebrazo o tocarse aquí la mano y ver cuánto tiempo queda marcado el dedo ahí en tu brazo bueno si queda mucho tiempo marcado hay un problema circulatorio entonces presta la atención para que no vaya avanzando se te enfrían mucho las patitas en la noche bueno problemas circulatorios tus manos siempre andan frías problemas circulatorios las extremidades normalmente se enfrían cuando hay problemas circulatorios recuerden que la sangre va por las arterias y vuelve por las venas la sangre va limpia por las arterias y vuelve sucia por las venas y lo que hace este producto es ayudarle al riñón a que limpie esa sangre que viene de vuelta por las venitas ya ahí se va limpiando oxigenando es maravilloso nuestro cuerpo humano ok y seguimos con el ego life ya apareció la época de calor y la gente se deshidrata los que andan en metro micro se han dado cuenta que la gente se anda quedando dormida andan cabeceando así porque están deshidratados la deshidratación genera falta de concentración da sueño la gente no aprende rápido ojo los niños cuando van al colegio por favor siempre mándale una botellita con ego life para que se hidrate tu hijo porque si no a pesar de que tome agua no está hidratándose el agua el agua no es la única que sirve para la hidratación se necesitan sales minerales que contiene este producto sin azúcar no destempla los dientes no cae mal al estómago un producto increíble así que si ya van a empezar a hacer un poquito más de actividad física les sugiero que lo hagan alguien de aquí hace algún tipo de actividad física así como salir a caminar un trekking un poquito de bicicleta aquí Paula lo hace Ángela también deberían empezar deberían empezar algunos a moverse un poquito más se que le van a encontrar el gustito les va a gustar ojalá se hagan adictos al deporte por lo menos 7 veces a la semana que hagan alguna actividad física solo 7 veces a la semana nada más nada más ni nada menos solo 7 de la semana les va a ir muy muy bien ya bueno y vamos con el último oye no hemos hablado pocas veces hemos hablado del agua agua mineral que la traemos de Colombia la traemos para Chile imagínate de Colombia viene así es nuestra agua viene de Colombia alcalina muy rica extraída de manantial muy baja en sodio es importante baja en sodio y bueno tú mezclas de los productos con esta agua el sabor queda totalmente distinta que el agua de la llave yo por lo menos acá con el agua que tengo estoy muy bien yo estoy viviendo en Chillán ahora hacia el sur de Santiago y el agua acá es otra cosa incluso las botellas en Santiago me pasa que las botellas quedaban con un sarro por dentro nosotros santiaguinos si tienen que lavar muy seguido la botella por dentro la de nosotros ya no grandes diferencias en la calidad del agua así que se agradece no hay nada como el sur oye quiero leer aquí unas preguntas a ver a dónde están las preguntas que me aparecieron déjame leer por aquí dice dice se llama Fats de Sotopía ah el ya el oso perezoso ese de Sotopía yo hice la prueba con el magnus en polvo el magnus en polvo Ángel ¿qué prueba hiciste? ¿te la pusiste en los ojos? no todavía no he llegado a eso pero pero por probar con el sarro dije ya me voy a echar el magnus en polvo en la parte porque tenía uno acá en el diente de abajo por dentro y lo empecé a aplicar en polvo y al cuarto día pasándome el hilo dental pum salió mira ¿qué tal? así que hice la prueba con pero en polvo y lo dejaba solito y que se fuera disolvido uno va uno va liberando saliva exacto la saliva se va liberando y ahí se genera da una cosita por aquí con la garganta para abajo así cuando es cítico el producto y me lo aplicaba varias veces y no era como una vez al día sino que el mismo sobre durante el día iba aplicándome vale perfecto ven ahí tenemos otra forma de uso en el polvo el producto lo pongo debajo de la lengua anda súper bien vale y bueno ya solo para terminar les quiero dejar este video y ahí ya vamos concluyendo si tienen alguna pregunta escríbanla ahora la resolvemos al final si quieren compartir algún testimonio también al final de este video lo vemos mientras presten atención a este video de Sei Tu Sei Tu es un